¿Qué es el reconocimiento de la edificio? Para nosotros este reconocimiento es un reconocimiento no solamente al valor arquitectónico que tiene el edificio, que es importante, sino a todas las cosas que ocurren en él. Las exposiciones, los conciertos, las actividades de todo tipo, los talleres, talleres con niños, con adultos, todo el trabajo que hacemos con los diferentes públicos y es lo que da sentido a nuestra actividad. Entonces, este reconocimiento es muy importante y por eso en nombre del presidente de la Fundación Botín y de todo el patronato hemos querido agradecer al suplemento el que nos hayan tenido en cuenta. ¿Qué es el reconocimiento de la edificio? Nosotros paramos cuando hubo que parar, en el primer momento en el que tuvimos que parar. Fue triste porque había abierto el Centro Botín en 2017, estábamos ya despegando, teníamos una proyección nacional e internacional, hacíamos grandes cosas, teníamos muchos proyectos y de repente fue quedarte en casa. Pero es cierto que también quisimos abrir el primer día que se pudo abrir. Fuimos uno de los primeros centros de arte en España y yo diría que el primero, o de los primeros de España y de Europa en abrir, que también fue una decisión muy arriesgada. Y tomamos porque estamos convencidos de que las artes juegan un papel fundamental hoy en día y nos ayudan mucho. Y quisimos dar la oportunidad a los ciudadanos de Santander y Cantabria de poder volver a disfrutar de todo lo que hacemos, con medidas de seguridad y con mucho cuidado, pero que volvieran a pisar nuestras salas. Y así fue. Es de valientes hacer un evento de este tipo en una época tan complicada, porque además hacer un evento de este tipo cuesta tres veces más de esfuerzos humanos, de trabajo, con medidas, de lo que costaba antes. Entonces, hoy os lo tengo que agradecer porque para nosotros es un oxígeno venir y estar aquí, compartir, ver cosas que hacen otros que de otra forma no las veríamos. Todos los premiados, muchas de las empresas y de las instituciones, de los médicos que han sido galardonados, a muchos yo no los conocía. Y esto me ha permitido conocerlos, ¿no? Y ver que hay gente que está haciendo grandes cosas, que lo sabemos, pero que a veces nos lo tienen que recordar. Entonces, yo lo estoy viviendo de una forma muy positiva y estoy muy contenta de estar aquí.